Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Efer Girov del Mundo del Torino y les voy a contar qué pasó en el video anterior. Estaba saliendo de Ushuaia y yo le voy a dar arranque al auto. Y hace ese riddle. Significaba que el burro de arranque no estaba engranando con el volante del motor y hacía que el auto no arranque. Sergio Atencio de Caleta me dio la justa, me dijo ponerlo en cambio, empujarlo apenas 5 centímetros al auto para que gire el volante del motor y da el arranque. Y así fue, y el auto arrancó. En las rutas de hoy vamos a recorrer la Ruta Nacional 3 desde Río Grande hasta San Sebastián. Luego ya en Chile iremos por la Ruta 257 hasta el Provenir, donde cruzaremos el Estrecho de Magallanes en Ferry, que nos llevará nuevamente a tierras continentales para seguir nuestro recorrido hasta Alaska con el Torino. No se ve una goma, pero bueno, no importa. Yendo hacia Chile, desde la Bahía San Sebastián, son las 11 de la noche más o menos, salí del Paso San Sebastián Internacional. Me confié que iba a conseguir hospedaje, el de la hostería del Automotive Club, pero bueno, llegué a las 10 de la noche y estaba toda completa. Y las opciones eran volverme a Río Grande, que no lo iba a hacer, quedarme a dormir en el auto en la frontera argentina y hacer los trámites mañana a la mañana, o hacer lo que estoy haciendo. Hice los trámites ahora y voy a tratar de conseguir un hospedaje ahí en la frontera chilena. Ya me ahorro el tiempo de los trámites, porque a esta hora no hay nadie. Y después veo qué hago. Estoy en Tierra del Fuego, en Chile. Estoy cerca, creo que se llama, de la Bahía Inútil. Hoy fue la primera vez que dormí en el auto. Quise hacer noche en San Sebastián y no había lugar en la hostería. Almacén y kiosco Don Lalo. Tenía lugar, pero aparentemente no le gustó mi pinta. El gordo, barbudo, pelo largo. Y me dijo que no tenía lugar, que en una hora y media llegaba por venir. Yo sabía que no llegaba, porque voy muy despacio. Y bueno, estaba cansado y decidí quedarme a dormir. Y bueno, ahora son las seis y media de la mañana. Así que bueno, en un rato me preparo y empiezo ruta para... Estrecho de Magallanes, Bahía Inútil. Faltan más o menos 45 kilómetros para llegar a Provenida. Ahí escucho el viento y ya se siente. No, 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 no. Para seguir mi travesía por América, suscríbete clicando acá. También podés visitar mi Facebook, Instagram y sitio web. El Mundo en Torino.